Aquí en el informe señala, en este informe es aplicable a los docentes y auxiliares de educación, por lo cual deben hacer referencia a las actividades que corresponden a o de acuerdo al cargo que están ejerciendo. El objetivo de este informe es describir las actividades realizadas durante el mes sustento que valía la carga laboral. Este informe es utilizado como insume por el director para llenar los informes establecidos en el anexo 3 y 4. O sea, con este informe que se queda con él, él hace de que el director llena tu asistencia y tu trabajo que ha realizado. Entonces yo no veo por qué se tenga que presentar el informe de marzo y abril, que de aquí lo vamos a ver. Los datos generales, no es obligatorio incluir evidencias para sustentar, ¿no? No es obligatorio, señores directores, no es obligatorio, vayan a obligar a los profesores, a mis colegas a presentar, por favor, por favor, ¿ya? Aquí los datos generales, que aquí no me voy a meter, si eres profesor de primaria llenas acá y si eres de secundaria llenas tus secciones, pues, ¿no? Muy fácil. Tenemos aquí un ejemplo, datos de acceso de los estudiantes, Ávila, San Juanito, su número de teléfono, ¿no? De los estudiantes, estamos hablando, ¿no? Si lo atendiste por TV, a Bruno, si lo atendiste por radio, a Cáceres, y vas poniendo a otro medio, de repente impreso, algunas impresiones y les enviaste, y de repente no tuvo atención, ¿no? Pero sí le mandaste, este, ¿no? De repente el siguiente colega, perdón, la X, puede ser, no tuvo atención, ya. Descripción de las actividades realizadas, dice el punto 3. Entonces, considerando los medios de comunicación marcados en la sección 2, detallar las cantidades de alumnos por cada caso y describir los principales logros y dificultades identificados durante el mes. Asimismo, de ser pertinente, incluir sugerencia de mejora. Aquí dice acompañamiento de los estudiantes, prácticamente. Entonces, en este acompañamiento de los estudiantes, es importante también resaltar varios aspectos, ¿no? En caso de tener a cargo más de un grado o sección, agregar las filas que sean necesarias. Porque yo tengo que agregar, yo tengo más, más filas, puedo hacerlo. No hay problema, porque ese también está en Word. Semana 1, del 4 al 8 de abril, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Quinto grado, quinto, sección A, número de estudiantes, a la TV 10, a la radio 10, a internet 17, a otro medio, tal, y sin atención. Y sin atención, también podemos definir que hay algunos estudiantes, ¿no? Sin atención, 3. Y así sucesivamente puedo poner mis informes, ¿no? Aquí es mayo, ¿no? Yo le he puesto abril, pues, por un ejemplo, pero es mayo porque yo no tengo por qué presentarlo, ustedes dirán, ¿no? Ya yo le presenté al director lo que tenía que presentar. Entonces, lleno sucesivamente cada uno de ellos, así por semana, ¿no? Es una cuestión fácil, no lo veo difícil. Los logros, que también le he puesto como una idea, se logró coordinar, dice, se logró coordinar aquí, este, en este caso, con la mayor parte de los padres de familia de las secciones correspondientes. Entonces, además, el envío de la información fue recibido en algunos casos a destiempo, ¿no? Pero fue un logro para mí. Con respecto al trabajo web, se me presentaron inconvenientes, ya que no todos los estudiantes de este grupo lograban conectarse o recibían información, ya que muchos recargan sus móviles. Sugiero que no se envíen muchos enlaces de videos en YouTube de parte de VINEU, ya que dificulta muchas veces el acceso a este nivel. Con respecto al medio televisivo, los estudiantes accederían a sus clases sin problemas. Aquí puedes ir poniendo de radio, ¿no? Así siempre. Web, radio, TV, o TV y radio, y los que no han sido atendidos. Vas poniendo cada uno. Existen algunos inconvenientes con algunos estudiantes para el envío de evidencias, lo cual imposibilita la evaluación. Yo sugiero que se puedan explicar las evidencias a nivel televisivo para que las o los estudiantes puedan desarrollar en su cuaderno anecdótico o de apuntes. Aún así se seguirá complicando prácticamente el envío de evidencias, ya que no tienen acceso a Internet. Tenemos este cuadro que habla de educación o adaptación de actividades, como las he hecho yo, materiales complementarios, ¿no? Nombrar las actividades. Entonces yo aquí pongo del 4 de mayo al 8 de mayo, o del 4 al 8 de mayo, actividades adaptadas buscando un tesoro. Material generado, ficha reflexiva y circuitos de habilidades básicas que me lo van a mandar una hojita. Y las páginas de los cuadernos de trabajo, si es que hay. Porque también hay los cuadernos de trabajo, hay que poner las páginas. Pero esa es la adaptación que voy a ir haciendo por semana, que yo he ido adaptando. Porque se acuerdan que en mayo también estaban enviando las primeras semanas por semana. Yo puedo poner aquí. Y es muy fácil. Los logros, las actividades tienen contenido referente a las competencias y marcada dentro del lineamiento del CENEP. Me parece que es un logro. Curricular. Dificultades de docente en esta actividad. Las actividades llegan al estiempo. Lo que imposibilita, o sea, también el dato de los domingos, no las puedo adaptar bien. Y sugerencias, las actividades deben llegar a una semana de anticipación para poder adaptarlas. Aquí tengo también algunas ideas. Tenemos otro cuadro. Dice, recojo de actividades y retroalimentación a estudiantes. Indicar las principales evidencias que has recibido de tus estudiantes y los aspectos más comunes en que has brindado la retroalimentación. La famosa retroalimentación. Igual, cuatro al ocho. Evidencia, recibí fichas reflexivas, infografías, videos, imágenes y audios sobre el tema. Eso es lo que yo he recibido. ¿Qué aspecto retroalimenté? Retroalimenté mayormente sobre las actividades prácticas y el trabajo con materiales que debía aplicarse. Además, cómo involucrar a la familia en este trabajo remoto. Eso es lo que yo retroalimenté. Pero también me piden, logro. En este tema de retroalimentación se pudo conversar telefónicamente con varios estudiantes que de una u otra manera necesitaban la retroalimentación. Y que les ayuda mucho a ese interés de parte de nosotros como docentes. Las dificultades que se han presentado ha sido que para retroalimentar es más efectivo el Zoom o medios que dependen de internet. Pero muchos de mis estudiantes no tienen accesibilidad. Y he tenido que llamarlos a un buen porcentaje de ellos. Considero que nos deben dar capacitación en retroalimentación. Efectivamente, pues, todo el profesor está preguntando por retroalimentación. El ministerio no te está dando una guía. Simplemente te dice en la norma, dame esto, dame esto, pide, pide, pide. Pero no te da una retroalimentación. No te da, perdón, los insumos didácticos. Deberían prepararse guías. Por ejemplo, las orientaciones técnicas pedagógicas de educación física es una vergüenza. Desde el año 2006, en el año 2010, no hay más orientaciones técnico-pedagógicas cuando deberían estar. Entonces, considero que nos deben dar capacitación en retroalimentación de parte de la DREU UGELS, ya que solos asumimos con lo que investigamos. No hay un formato definido sobre este tema. 4. Trabajo colegiado y coordinación con el directorio de equipo directivo. Nombrar las acciones de coordinación y los temas en torno a los cuales giró el trabajo colegiado. Aquí, ¿cómo me reuní con ellos? ¿Qué pasó, no? Del 4 al 8, acciones de coordinación con el directorio de equipo directivo. Se llevó a cabo la reunión Zoom el día 5 de mayo, ahora 6 p.m., donde se coordinaron acciones curriculares. Temas del trabajo colegiado, adaptación de actividades y aplicación normativa de 088. En ese tiempo, pues todavía no se derogaba, entonces se estábamos discutiendo sobre esos temas, ¿no? Le pongo ahí. Pero también me pide logros. Logramos coordinar acciones con nuestro director y estar a la hora indicada para la reunión de coordinación. Me parece la puntualidad un factor importante y se coordinó también. ¿Qué dificultades? Una de las dificultades es la interferencia que teníamos en la plataforma Zoom, lo cual dificultaba nuestro trabajo, mayormente por la conexión de Internet en varios colegas. Sugerencias para mejorar su trabajo en esta. Sugiero que pueda trabajarse otra plataforma más eficiente como Meet o Facebook Live, que son más efectivos. Sugiero. Cuadro 5. Seguimos con los cuadros, señores. Colegas. Comunicación con las familias. Indicar el número de familias con el que pudo comunicarse y nombrar los temas recurrentes en torno a los cuales tiró la comunicación. ¡Fuerza, colegas! ¡Fuerza! Todavía no nos rendimos. Miren. 4 al 8 de mayo. No nos van a ganar, pe. Número de familias. 70 familias atendidas. Un ejemplo. Un ejemplo. Estoy exagerando. Temas de la comunicación. Los temas eran el apoyo a sus hijos, como aplicar las secuencias motrices con los materiales reciclables. Además, cómo hacer el mapa de buscando un tesoro, lo cual ayudó mucho para sacar adelante la actividad. Y finalmente, el tema de evidencias de trabajo fue un tema recurrente. Y así, poniéndola de más. Logro del docente en esta actividad. Se logró interactuar con una parte de los padres de familia en lo referente a los temas y sobre todo dilucidar varias dudas de las madres y padres y apoderados de los estudiantes. Puedo poner en TV también qué pasó, en radio. Una de las claves dificultades eran mis tiempos, ya que los padres mayormente me llamaban por las noches para salir de algunas dudas. Y eso dificultaba la atención, sin embargo, tenía que atenderlos. Sugerencia para mejorar. Considero prudente que debe incluirse espacios para atención de las familias en las normativas, ya que ese punto está muy ambiguo y nos ha demandado mucho tiempo para llevarlo a cabo. Es la verdad. Es la verdad. Si estoy mintiendo, díganme. Ya, en sus comentarios. Seis, otras actividades realizadas. Nombrar otras actividades que considera importante. No nos vamos a rendir, colegas. Del 4 al 8 de mayo. En esta semana tuve que recurrir a repartir algunas notas técnicas a estudiantes que no tenían acceso a ningún medio, si estoy en la sierra o en caminos alejados. Además de coordinar con el director para ubicar a los estudiantes que no se conectaban. Finalmente, convencer la desidia de muchas madres y padres de familia que no comprenden las actividades que se les envía. Adecuar las actividades de aprendido en casa. Estas actividades también las he hecho, pues. Entonces, camino poco, ¿no? Se logró convencer a varios padres de familia a continuar y no desanimarse en las actividades que se enviaban. Indagar y ubicar vía telefónica a los estudiantes que no tenían acceso a la TV o radio para involucrarlos en las actividades. Una de las dificultades más grandes, colegas, fue la orientación a muchos padres de familia que no están preparados para orientar a sus hijos en el tiempo que demanden la actividad, ya que se les complica esa labor, colegas. Y es la verdad, pues. Los profesores, ellos no han estudiado, los padres de familia, muchos, porque algunos son docetes, pero la mayoría no, pues. No están preparados, pero aún así han hecho un esfuerzo sobrehumano. Hay que agradecerles también. Sugiero que estratégicamente se amplíe la cobertura de internet a los estudiantes de bajos recursos económicos para que puedan involucrarse y motivarse. Hay que hacer algo, señor del Ministerio de Educación, en ese sentido. Yo también me he dado el tiempo. También me he dado el tiempo, amigo Mario Ávila, amigo Paco Rijalva, que ustedes siempre me apoyan, Negrón, mi amigo Corbeto, Luchito Girón, siempre coordinando. Les comento que me di ese tiempo para poder analizar y también hacer el informe, pues, del balance. Si es que no haya presentado nada, porque el director es un dejado, digamos, entre comillas, no me pidió y ahora me va a exigir. Me va a llamar por teléfono. Oye, tú se informe, pero no lo hiciste en tu tiempo porque había una normativa de hace tres años que te lo pedía, pero no lo hiciste. Pero bueno, entonces me lo vas a pedir y yo tengo que presentarlo, si fuera el caso. Entonces, igual, la misma intención, aquí te dan tres cuadros, yo veo tres cuadros, planificación, implementación de la estrategia y el trabajo colegiado, esa reunión, que marques. Y ahí viene participación de los cursos virtuales, acceso a la información, esta participación en los cursos virtuales, yo he marcado, pero en realidad es una tontería, lo digo así, disculpen la palabra, porque nadie podía tener acceso, era, se sobrecargaba, ¿no? Acceso a la información, identificación de los medios de comunicación, adecuación a la actuación de actividades, difusión del programa, sensibilización a las familias. Luego, acompañamiento a los estudiantes, recojo de evidencias, el portafolio, bendito portafolio, que nunca, casi tampoco han dado las orientaciones, retroalimentación a los estudiantes, cuidado del estado emocional, cuidado de tu estado emocional y la convivencia escolar, estudiante, en la comunidad educativa. Y de mí, se olvidaron. Coordinación con el equipo directivo, esto ya es reuniones, ¿no? Entonces se marca, si las que no estás de acuerdo o no has hecho, no las marques, pues, ¿no? Porque al final vas a ver. Los datos de comunicación con los estudiantes nos han pedido un Excel, que lo tenemos, lo tenemos. Allá la tantazo José, mi papá Pedro Allá, la jara mío, el parentesco mi padre, mi teléfono, este, medio de comunicación de acceso, ninguno, porque está en extrema pobreza, por ejemplo, no tiene acceso a nada, por ejemplo, porque los otros sí pueden tener. Medios que han sido más efectivos para establecer la comunicación con las familias y el acceso de los estudiantes a la estrategia Aprenda en Casa. Considero que uno de los medios más eficaces para la mayoría ha sido el WhatsApp y las llamadas telefónicas. Eso es en mi caso. Tú puedes ponerlo tuyo, claro, pues, ¿no? Las dificultades para la comunicación con las familias y el acceso de los estudiantes a los medios de la estrategia de Aprenda en Casa. Muchas veces han sido las conexiones de internet, ya que todos los estudiantes no están en las mismas condiciones, pues, no, eso hay que también tenerlo presente, pues, ¿no? ¿Qué aprendizajes obtenidos sobre la comunicación a distancia y la efectividad de los medios de las estrategias en casa para establecer vínculos pedagógicos con los estudiantes? Los aprendizajes que se pueden resaltar es la predisposición de los padres para afrontar este reto de a pocos y con mucha paciencia, mucho más aún que nosotros, ellos, ¿no? En su paciencia, ya que si nosotros que tenemos preparación hemos tenido dificultades, imagínense ellos, pues, ¿no? Es una cuestión de redacción que lo podemos hacer todos y muy fácil. No nos seguimos rindiendo, no nos seguimos rindiendo. Somos de educación física. Sobre la planificación y activización del instrumento de gestión, ¿qué periodo? Bueno, del 2 de marzo al 3 de abril, actividad realizada. Realicé mi programación curricular anual articulada en ese tiempo con las áreas de arte, comunicación y ciencia y tecnología, así como mis unidades de procesaje orientadas en primera instancia, a fase presencial y después de los sucesos nacionales y decisiones normativas, se tuvo que ir estableciendo adaptaciones de las actividades de aprendo en casa con respecto al área de educación física. Observación, debo señalar que ha costado mucho esta adaptación en medio de abril, ya que no se tenían claras muchas cosas, formatos, sesiones y sumancias. Sobre el acompañamiento en el proceso de aprendizaje de tus estudiantes, la semana 1 yo tenía 243, un ejemplo, tenía 51 en TV, tenía en Radio 23, tenía en Internet 159, otro medio, 6, y estudiantes que no participan, ¿no? Le pones dos ceros adelante al 51, dos ceros adelante en la regla de 3 y lo divides, y te sale entre 243 y te sale tu porcentaje de fictados. Y me suman los verdes en 100. Ahí tengo mi semana. Análisis cualitativo, de esto también. Explica de manera, la manera que se utilizaron los recursos de la plataforma Aprendo en Casa o las transmisiones y sesiones. Hice adaptaciones a mis actividades, es decir, contextualicé cada una de las actividades y según la gradualidad de estas, les enviaba a mis estudiantes para poder mejorar el trabajo remoto. Esto mediante gráficos didácticamente ubicados. En el caso de la TV tenía que reforzar su trabajo en una ficha simple. En el caso de la radio, en el caso del que no atendí, también lo pongo. Menciona tus apreciaciones a las evidencias compartidas por tus estudiantes y los principales aspectos en los que han tenido que brindar retroalimentación. Las evidencias en el inicio no estaban claras para ellos, pero he ido retroalimentando secuencialmente para poder mejorar el trabajo y ahora se ve mucha creatividad en ellos en las evidencias que me envían, señores del Ministerio de Educación. Aprendizajes o lecciones aprendidas en los recursos de estrategias o proyectos que he utilizado. He tenido que aprender, sí, las aplicaciones de redes sociales. Me costó muchas amanecidas que el INEU no me va a reconocer en ver tutoriales para hacer mejor mis actividades, además de aspectos culturales como la retroalimentación, instrumentos de evaluación formativa y experiencias de aprendizaje que hasta ahora no las entiendo bien, pero me servirán para el trabajo presencial también. Seguimos, colega, no nos rendimos y ya estamos en el último tramo, colegas. Seis, Valente General de las Dificultades y Logros. Considerando las actividades que se marcaron con una X en la sección 2, en la sección 2, por eso les dije atentos, la sección 2 es esta, el resumen. Describir aquellas que representan los principales logros y dificultades durante el periodo de marzo y abril de 2020. Logros y lecciones aprendidas. Tengo claro que entre los logros, la adecuación de las actividades Aprendo en Casa poco a poco se ha ido mejorando, aunque ahora se habla de experiencias, seguimos aprendiendo. Desarrollo de innovación o buenas prácticas, a pesar que ha sido un reto muy difícil, considero que se ha ido aprendiendo y ahora hay nuevas capacidades para afrontar retos mayores. En la retroalimentación he aplicado estrategias que no conocía, pero logré mejorarlas. Dificultades y cómo vine afrontando. Sensibilización a la familia, señores. No ha sido fácil este trabajo y sigue siendo complicado, ya que hasta ahora no se entiende cómo se involucra a personas que no están preparadas directamente en el aprendizaje. Ellos dan un sobrefuerzo. No está bien ahí, hay que ser sinceros. Recojo generación de evidencias portafolio. Este es otro tema que de parte de MINEU no se clarifica y que solo menciona en las normas, pero no hay ninguna guía concreta. O sea, seguimos imprimir usando o lo que entendemos de las normas 93, 94, 97. Cuidado el estado emocional y la convivencia escolar en la comunidad educativa. Una cuestión paradójica. No se entiende cómo se pide este ítem si muchos docentes también somos padres de familia y se nos presiona en la administración y gestión de documentos. Elaboración de documentos, reportes para la gestión. Uy, puro formato, puro formato. Esta es una de las dificultades más grandes, ya que cada vez se nos pide documentos y otro sin tener el mínimo interés del trabajo. Y otros documentos sin tener el más mínimo interés del trabajo. Y esfuerzo sobre todo, que se realiza mucho más de nuestra jornada laboral. Que aquí, por ejemplo, te dicen, tú vas a trabajar seis horas diarias y vas a la presencial, pero acá estás diez, doce horas. Eso no te lo valoran. Eso hay que ponerlo, colegas. Les recomiendo que hay que poner las cosas, porque eso al final va a haber una lectura y para que se den cuenta de lo que estamos sintiendo. De mi parte, oportunidad de mejora. Pondré al máximo esfuerzo para aprovechar las oportunidades que se me ofrecen las redes sociales, no el Minedu, las aplicaciones y otros medios para seguir avanzando. Pero me gustaría que Minedu también haga lo mismo elaborando las sesiones más reales y evidenciándolas con tiempo, señores. Envíenlas 15 días antes, por favor, señores, porque no vamos a estar esperando los domingos como con una cuestión de angustia, además de involucrarse con el docente en los temas que propone. Solo así mejorará esta comunicación que nos trae muchas confusiones. Señores, esto ha sido el informe de este oficio 040. No nos retimos. ¡Gracias por ver!